¡Hey! ¿Qué chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quería enseñaros cómo cazo en la parte de arriba de Deathlings. El nivel que yo recomiendo para venir aquí y no morir es 550+. En este vídeo estoy utilizando un Prey de experiencia en los Spellsinger, pero no importa ya que vamos a mirar la Rao XP, que eso nos da la experiencia en 100%. Y además estoy utilizando un Inveumen de Tier 2 de protección a tierra. En el momento de grabar esta hunt no tenía charms desbloqueados, así que no llevo charms. Y nada, ya está la intro hecha, vamos a empezar. Para llegar a este respawn tenemos que hacer una misión súper rápida que nos dará acceso a la zona de Hunt. No os preocupéis, os dejo el link de la misión en la descripción. Básicamente tenemos que hacer la Liquid Death de la parte de la misión de librería. Y una vez tengamos acceso, el camino es el siguiente. Nos dirigiremos a Grey Island. Una vez ahí, continuaremos el camino hasta llegar al último agujero que se encuentra a la derecha de la costa. Seguiremos bajando pisos, no tiene pérdida. E iremos al este, no al sur, ¿vale? Vamos al este, seguimos el camino hasta llegar a un teleport. Al pasar el teleport llegaremos ya básicamente al respawn, que está un poquito más abajo. Y si queremos salir del respawn tendremos que ir al teleport de la izquierda. Una vez en el respawn ya podemos ponernos a cazar. Sobre el respawn realmente a mi nivel no es una locura, pero tiene mucho potencial de mejora una vez desbloqueemos los charms. La experiencia a la hora que he llegado a alcanzar ha sido variable, la verdad. Como soy nivel bajo para el respawn hay ciertos pools en los que me puedo llevar algún susto y esto hace que quieras que no tardes más en matar el pool. Y esto baja la experiencia a la hora. Entonces el valor oscila más o menos entre 3,8 más o menos a 4,3 a la hora. Esto recuerdo es 100%, ¿vale? Es Rao XP. Con la experiencia que he conseguido yo sacar en este respawn voy a decir que es un sólido tier B, ya que mantener el pico de 4,3 cacás a mi nivel es complicado. Pero si venimos aquí con más level probablemente pueda llegar a subir a tierra. Por desgracia el profit es lo malo de este respawn y ya que a mi nivel tengo que utilizar guild neglaces para mitigar el enorme daño que me hacen, además de utilizar muchas supremes. Y quieras que no, esto resulta en bastante waste. Más o menos en una hora puedes hacer unos 200, 250, 300 si tienes suerte, pero no más. Obviamente también quiero mencionar que esto es mejorable, ya que cuando subamos más nivel, desbloquemos charms, pues podremos dejar de utilizar los guild neglaces, ponernos a utilizar los plasma y esto quieras que no va a subir mucho el profit. Lo siguiente que quería hablaros es de los charms. Aquí desbloquearemos un total de 100 puntos de charm, 50 por cada tipo de deadlings. Nos vamos a enfrentar a los deadling scout y a los deadling spell singer. Basándonos en el analyzer este que os proporciono, pues podemos ver que en media hora hemos matado a 223 scout, lo que resulta en 446 aproximadamente cada hora, por lo que en unas 5 horas desbloquearemos su charm. Y por contra tenemos los spell singer, los cuales hemos matado 115 en media hora, lo que nos da un total de unos 230 aproximadamente a la hora, por lo que podemos esperar que en 10 horas más o menos tengamos el charm. Una vez desbloqueados estos charms, yo recomiendo poner los siguientes set. Tenemos el primer charm set, que es el que más daño vamos a hacer. No considero low blow como una opción, debido a que tienen bastante vida y le quitaremos mucho más con charms elementales. En este set pondremos o bien zap o bien poison al scout y zap o bien poison al spell singer. La razón básicamente es que son un 10% débiles a la tierra y al beast por igual, así que el orden da igual, la cosa es que los dos tengan ese charm de daño puesto. El charm set 2 es una opción ofensiva también válida, en caso de que no tengamos los charms óptimos que he mencionado antes. Aquí como veis sí que menciono low blow y esto es porque, pues quieras que no, sí que es un charm viable, simplemente preferimos elementales. Y en caso de que vayamos a poner low blow, se lo pondremos al scout, ya que es el que más hay en el respawn. El tercer charm set es el mejor defensivo. Le ponemos dodge a los scout, ya que hay literalmente el doble y así mitigaremos mucho más daño. Y le pondremos un charm ofensivo a los spell singer. Aquí como veis no he puesto low blow, pero lo mismo que antes, ¿no? Si lo que tenéis es low blow y no tenéis ninguno de esos o no queréis ponerle ninguno de estos porque lo tenéis ocupado en otro bicho, pues podéis ponerle low blow. Y finalmente os presento el charm set 4, que la verdad es que es un poco experimental, la verdad, no os voy a mentir. Es una teoría que tengo. Parry, para solo play, ya sabéis que no es el mejor charm de todos, ya que no nos beneficiamos de tantas áreas, no hay tantos bichos en la pantalla como cuando vamos en team hunt. Pero sí que es cierto que hay unos escenarios en los cuales parry viene muy bien, y esto es cuando los mobs spamean muchos. Se me viene a la cabeza como ejemplo muy claro, es el best cloud. Entonces, siguiendo esta lógica, técnicamente el scout es uno de estos mobs muy buenos para ponerle a sparry, ya que tienen mucho daño, spamean un montón y hay muchos en el respawn. Ya os digo, esto es solo si lo queréis probar y si lo acabáis probando, dejad vuestra opinión en los comentarios, por favor. Sobre qué armas utilizar en este respawn tenemos las siguientes opciones. Respetando las debilidades elementales que tienen los mobs, priorizaremos las siguientes armas. Están ordenadas de más fuertes en la izquierda y más débiles en la derecha. En caso de que tu elección sea de una mano, podemos llevar escudos, por lo que le podríamos poner un impiumen de resistencia elemental, por ejemplo. Y como escudo recomiendo el lion por su resistencia al terra. También tenemos el soul, que su protección al físico es insane. Después seguiría el falcon scutcheon o bien el nome shield, que está muy cerca en cuanto a valores. Como supplies, en una hunt de una hora más o menos, podemos esperar gastar unas 1400 strong mana potions, unas 1200 ultimate potions, unas 350 supreme potions, unos 20 guild neglaces y un prismatic ring. Obviamente no lo menciono, pero siempre lo digo, siempre, 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 llevad stone skins y might rings. Como inviomens recomiendo lo siguiente, 2 de tier 3 de mana leech, 1 de tier 3 de life leech, 1 de tier 3 de skill, 1 de tier 3 de crítico y como protección elemental podríamos ponernos terra o holly. Terra es bastante mejor, ya que tomamos solo un 10% de holly y en cambio tomamos un 30% de tierra aproximadamente. Te tened en cuenta que los valores de este vídeo, estoy llevando un tier 2 de tierra y además estoy utilizando un guild neglace, que ya me aporta también protección tierra. Y como último comentar que obviamente si eres un club user y tienes las allmimer, pues te puedes poner un total de 2 de vida porque tú tienes 3 imbuemen slots en tu arma. Y con esto realmente ya sabéis lo necesario para poder empezar a cazar aquí. Obviamente queda la ruta, que es lo que os voy a poner ahora en pantalla. Os voy a poner dos imágenes, bueno dos, tres, porque son tres pisos de los pools, ¿vale? Numerados y ahora vamos a hacer también un, básicamente os voy a dejar una vuelta al respawn para que podáis ver cómo hago yo los pools. Dicho esto, nos vamos despidiendo ya, os dejo aquí con él con la vuelta y nada chicos, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, como siempre. Dadle like si os ha gustado, compartidlo con vuestros colegas y sobre todo pasaros por el live stream. Tenéis el link en la descripción. Even though the video is in Spanish, I know how to speak English, I understand English, I can have a conversation in English, so please feel free to join my stream over on Twitch. You have the link in the description. Thank you for watching and I hope you enjoyed the video. Please leave the thumbs up and share it with your friends. Have a nice one, I'm out. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.